Chau 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 Y la toca de verdad, dame la toca mamita Esa, bailalo A vivir, a vivir Bailando Bailando Con mi novia Margarita nos fuimos a pescar En el barrio donde el nique, de la villa carlopan Encaramos para orillas, miramos la granada Encaramos para orillas, miramos la granada Como vimos que no hay pique, ella me agarra la caña Como vimos que no hay pique, ella me agarra la caña Ella me agarra la caña, que me la agarra Como me agarra la caña Ella me agarra la caña, que me la suelta Le gusta, le gusta, me gato Como me agarra la caña, que me la agarra No me agarra la caña, que me agarra la caña, que me agarra la caña Como le gusta, me agarra la caña Muchas gracias a todos Nos vamos Nos vamos Che 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 Rico, rico Muchas gracias Nos vamos, nos vamos Presentando un temita nuevo Chico, rico 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 Chico, rico